Así es compañeras y compañeros de Hable como habla Televisión Digital, nos encontramos aquí en la cárcel del Pozo, en Guilama, Santa Bárbara, donde hace unos minutos hubo un pequeño amotinamiento al interior de esta cárcel que se denomina de máxima seguridad. No hay heridos, eso es lo que nos han reportado, si hubo disparos al interior del Pozo, entiendo una riña entre pandilleros, se habla de la Mara 18, eso es lo que se dice, que al interior hubo problemas, pero hasta el momento todo ha vuelto a la calma. Hay cuatro patrullas de la Policía Nacional al interior, hay cualquier cantidad de policías también al interior y ha vuelto a la normalidad. Se pidió en su momento ambulancias, pero las mismas ya se regresaron, ya que según la información que tenemos no hay personas heridas. Si hubo algún problema, allá al interior podemos observar a varios policías, tanto de la Dirección de Investigación Policial como también del Instituto Penitenciario. Veo que están bajando, entiendo, agua en un camión y los policías están allá, observando lo que podría pasar luego, aunque ya podemos decir que aquí ya no hay ningún problema. Ya se resolvió, según la información que tenemos, y lo mejor es que no hay personas heridas. Si hubo disparos, correcto, y si hubo un pequeño amotinamiento, correcto, así es, pero no pasó más. Junto al ingeniero Ángel David Jr., para Hable Como Habla, Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.